Música Tenés, no, tampoco la palabra es compulsión, pero tenés la necesidad de escribir Sí, sí Está esa historia de que me levanto y quiero escribir Está esa famosa historia de la página en blanco de la que hablaba García Márquez Que se levantaba a la mañana y se sentaba a escribir Si no escribía, no se levantaba Sí, sí, porque se te va haciendo a partir de los años cuando te profesionalizas, digamos Claro Se te va haciendo ya más allá del placer más idílico, digamos Se va haciendo una necesidad vital, ¿no? Fíjate que, no sé si me voy a extender mucho, pero Tranquila, no te haga falta Yo acabo de, terminé el 14 de febrero Antes o casi coincidente, un poquito antes de que muriera Juan Gelman Que me gustaría mencionarlo después Terminé algo que no había escrito nunca Y algo que me produjo un placer escribirlo como no había sentido nunca Nunca, nunca, nunca Algo muy extraño, muy raro ¿Y eso dónde está? Y te puedo decir, todavía no está Todavía no está, está totalmente completo Se está trabajando en eso, no está a la vista Se está trabajando en eso Algo muy particular que puede considerarse una novela en verso O un teatro en verso Porque en realidad es el guión de una ópera Yo soy fanática de la ópera Y es la primera vez que escribo Y eso, nada en la vida me ha dado una satisfacción tan grande ¿Y qué te empujó a eso y en ese momento? Con un amigo, eso es aparte Y ahora no puedo hablar mucho de eso Porque no es cosa mía sola Ya lo hablaremos Sí, pero fue muy importante para mí Y cuando lo terminé sentí como Ay, como si me hubiera vaciado totalmente Y tuve que empezar a escribir Eso fue así casi una compulsión Empecé una novela Que hace 30 o 40 años quiero escribir Y no podía escribir Ah, la mía, qué paciencia Qué cosa extraña ¿Ya la tenía la novela? Pero el otro Sí, ya la empecé No, no, pero la tenía ¿Vos querías escribir una novela hace 140 años O querías escribir esa novela? Esa, esa, esa Por eso yo qué paciencia Esa que era la novela de mi abuela Yo quería escribir la vida de mi abuela Pero nunca encontraba la manera Y, o el, no sé La manera, creo O el impulso suficiente, no sé Pero el caso es que Habiendo terminado este otro trabajo Pude empezar esta novela Que se va a llamar Carlota Porque mi abuela se llamaba Carlota Pero cuando ella llegó A los 13 años Me cambió de nombre A Asturiana Se empleó en una casa Venía para trabajar Sí Y se empleó en una casa de franceses Como niñera Y le pusieron charlota Y de sus hijos Carlota Carlota Le decían Carlota Buenísimo Sí Y entonces, bueno Yo quiero retomar Porque siempre me quedó eso ¿Cómo habrá sido? Pensá que tenía 13 años ¿Cómo habrá sido La primera noche De mi abuela En esa casa? Esa Yo partí de esa imagen Que la tengo Desde hace Sí, que es la historia De la vida De la mayoría De nuestros abuelos Exactamente Mi abuela vino de Bulgaria Una de ellas Tenía 14 años Fue a Berizo A la casa del inmigrante Y después vino acá Y entró a laburar a Swift Búlgara Sin tener la más mínima Ni remota posibilidad De agarrar algo Como un francés Con el español Claro Un idioma eslavo Claro Olvídate, ¿no? Y salió en adelante Por eso uno por ahí Se pone a pensar Si no se queja de lleno ¿No? Más de una vez Sí, sí Por cualquier inconveniente Aflojamos Enseguida Pero bueno Es lo que nos toca Y es lo que hay Sí, sí Me decías que querías Hacer una referencia A lo de Hellman ¿No? También Sí, porque me movilizó Me sacudió Me entristeció profundamente La muerte de Hellman Que creo que fue el Un gran poeta 13 o 14 de febrero El poeta mayor argentino Sí, sí Muy poco conocido Muy poco conocido Desgraciadamente Muy poco leído Sí, sí, sí Y entonces Yo tenía previsto Ya habíamos anunciado Un cursillo Sobre la obra de él Un cursillo de verano Sobre la obra de él Pero tuve que suspenderlo Por esta cuestión Por esta tuya Y... Pero vamos a hacer Un homenaje En el Centro Cultural Y... Quiero tocar todos los aspectos Que pueda Acerca de Hellman Que me parece... Sí, sí Enorme Gigantesco Un gigantesco poeta Y aparte además Yo tuve también La fortuna La chance Por el laburo El periodista ¿No? Por ser editor de Rosario 12 De seguir en página De tratar con él Muy seguido Incluso tengo Unas fotos bellísimas De un asado En mi casa Estaba Germán Estaba García Lupo Estaba Osvaldo Bayer Estaba mi viejo Bueno, bueno También Y Germán en una sobremesa Un tipo De una sencillez De una humildad De una sapiencia Sí Extraordinaria ¿No? ¿Cuándo va a ser eso? Porque me parece que va a dar la pena Sobre todo los más jóvenes ¿No? Los muchachos Sí Desgraciadamente No puedo anunciar la fecha Pero va a ser Ahora La primera quincena de marzo Ah, bueno Fenómeno Fenómeno Sí, sí Como mucho Bien Quiero hacerlo cuanto antes Perfecto Bien Nosotros terminamos el programa Entonces con un ejercicio De imaginación Que es Si esta noche tuviera la chance De invitar a tu casa a cenar ¿Cocinás? Sí Bien Bueno, cocina vos No mucho ahora Pero algo con lo que te pueda No digo lucir Pero por lo menos no Queda después ¿Qué cuatro o cinco personas invitaría? ¿Pueden ser conocidas o no? ¿Estar vivas o no? Uno me imagino Podría ser Viñas No es que yo te quiera dar más la cena ¿No? Pero por todo lo que dijiste David Viño Podría ser uno de los comensales Claro Viñas, Helman Sin duda Y Y Mis amigos Cercanos Y Cercanos o lejanos Tengo amigos lejanos Como es Carmen Huete La invitaría Por supuesto A Carmen Y Y hay gente de mi taller A la que quiero profundamente Quiero Mucho A todos Algunos en particular Por supuesto Algunos y demás Afinidades Por supuesto Claro Este Pero ese no va a soler la mesa ¿Y el menú? O sea que estábamos Que dijiste que cocinaba bien El menú Se lo preguntaría a mi hijo Porque mi hijo es un gran cocinero A ver si la podemos encargar La hija también La podemos invitar Para que pasen un Y la otra Que se va a dar las cosas A ver si es un gran cocinero